Tenia... No, espérate esa pendeja de... Ay, caray... No, no va a terminar hasta que no saque ese... Uno que otro borrachín... Eh, ¿qué te puedo decir? No, yo no me das tiempo... Ah, no, no... Es que... Somos bien vistos, porque somos... Hola, me llamo Jimmy Mendoza y soy ecuatoriano. Vivo aquí en la ciudad de Génova desde el 19 de noviembre de 1997. La ciudad de Génova tiene un vínculo con la inmigración latinoamericana, en especial con la ecuatoriana, sobre todo con los llegados de Guayaquil. La crisis económica del Ecuador, a finales de la década de los 90, acarrió un posterior flujo migratorio, impetuoso y constante, hacia Europa e Italia en particular. Tenía 18 años, y lo que más me impactó fue el frío, el frío tan berraco que hay aquí, porque, ¿sabes? Soy ecuatoriano y vengo desde el centro del mundo, donde el sol te pega en la frente y te quema. Lo segundo fue que aquí es todo viejo, viejo, viejo por afuera, pero a la vez, cuando ya emprendí a conocer a la gente, a andar por los internos de las casas, veo que es diferente. Viejo afuera y como que moderno adentro. Los inmigrantes peruanos son los más numerosos de los países latinoamericanos en toda Italia, pero el colectivo ecuatoriano es el más numeroso en lo que refiere al crecimiento poblacional. Como resultado del proceso migratorio, las familias ecuatorianas se han adaptado a las ciudades de destino y se han producido cambios en el interior de su organización, como el rol de la madre y la nueva constitución de la familia mixta. La población migrante tiene la particularidad que es básicamente joven y femenina, y al igual que todos, intentan alcanzar el sueño europeo. Bueno, lo que más me gusta aquí, ojo, a mi parecer, a mi parecer, es que puedes vivir tranquilo, sin delincuencia, sin robo, sin asesinato, y para esos tiempos de allá del 97 y los primeros 2000, trabajabas y lograbas ahorrar algo. Ahora, desde hace cinco años para acá, y más aún con esto del bicho mundial, como que está un poco difícil, pero, a mi parecer, se vive mejor que Sudamérica. Mi parecer. Génova es la sexta ciudad más importante de toda Italia y la tercera del norte. Debido a su posición geográfica, tiene un clima dulce e inédito en comparación con otras ciudades vecinas. Posee el segundo puerto más importante del país, sin duda alguna, es uno de los mejores lugares para desarrollar una vida en Italia. Si buscas una ciudad en el norte de Italia con un clima benigno, si quieres un lugar junto al mar, un sitio bien conectado con puerto, aeropuerto, trenes y buses, una ciudad no demasiado cara y familiar, una urbe soleada y amena, un puesto cool pero discreto al mismo tiempo, una metrópoli intercultural, un lugar que mira al futuro respetando su pasado. Si buscas todas estas cosas, quizás Génova podría ser tu lugar en el mundo. Mira, la comunidad ecuatoriana es una de las más grandes de Génova. Somos alrededor de 30.000 personas. Si me equivoco por ahí, me corrige. Somos bien vistos porque somos trabajadores, muy, muy, muy trabajadores. Como tú sabes, en todas las partes hay las excepciones, ¿no? Por ahí existimos uno que otro borrachín, uno que otro que hace por ahí algún pleito, pero como tú sabes, no por uno podemos pagar todo. Pero por lo general somos bien vistos porque somos trabajadores. Gracias por llegar hasta aquí, si te gustó el video, que espero que así sea, recuerda darle un like, suscribirte y muy importante, compartir este contenido con personas que tengan iguales o similares gustos y aficiones a las tuyas, porque de eso se trata la vida, compartir e intentar ser felices. Nosotros nos estamos viendo en este otro contenido que te dejo por aquí o en un muy próximo video. Chao.